Una buena noticia para Villa Alemana, el traspaso del Centro Cultural Cabrera de la Ministra. Así es, excelente noticia para los villalemaninos y villalemaninas. Estamos entregando esta transferencia gratuita a la municipalidad para justamente abrir las puertas y comenzar una nueva etapa en este gran centro cultural, después de que hemos vivido una pandemia dura. Necesitamos más de estos espacios para todas las comunidades, abiertos, gratuitos, inclusivos. Así que estamos muy contentos y esperamos y estamos seguros que va a quedar en muy buenas manos con la alcaldesa Javiera Toledo. Hola a todas y todos. Hoy día es un día muy especial para Villa Alemana. Hay un antes y un después nuevamente desde esta cogestión porque hoy desde la Ceremi de Bienes Nacionales nos entregan la escritura oficial y legal para que el Centro Gabriela Mistral, un centro cultural, sea para el municipio de Villa Alemana. Pero ¿cuál es el antes y el después? Es que justamente desde hoy en adelante este centro cultural se abre para los villalemaninos y villalemaninas en su totalidad porque creemos en el derecho a la cultura, el arte y patrimonio descentralizado, que esté en las periferias, que esté inserto en los barrios y que sea realmente para todos y todas. Primero eso, porque se agradece el hecho de que ya pertenezca a nuestra casa el lugar físico con todas las características y modernismo que tiene, que eso siempre se va a agradecer por el cuento cultural, ¿no? Que en Villa Alemana por lo demás, siendo un pueblo pequeño, hay harta música reconocida en muchos lados y pintura hay mucho, hay cine, hay literatura. Es increíble, es increíble la cantidad de manifestaciones artísticas, así que bienvenida sea la casa el tener un techo para eso. Y bueno, la música de nosotros es de siempre, pertenecemos como al cuento del under, diría yo, un poco. Duos Labón, Tríos Sarmiento, bandas Kerosene, que era un poco más ácido en aquellos tiempos, más rockeado, digamos, no sé. Y el relajo que hay ahora de musicalizar nuestra poesía y esto tan fortuito porque nosotros no nos juntábamos hace 3 o 4 años, más la pandemia, todo el cuento y entonces por eso tiene su carga de emoción y contento. Yo me llamo Jorge Sarmiento y bueno, Trío Sarmiento, Trío Sarmiento es lo último que hemos hecho musicalmente, el Trío Sarmiento, los tres hermanos Sarmiento y bueno, con Gonzalo Montalvo. Soy Marcos Muñoz Toledo, el encargado del Departamento de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Villa Alemana. Hemos estado esperando esto hace muchos años, antes de que yo empezara a trabajar acá en la municipalidad ya se había hecho la solicitud al Ministerio de Bienes Nacionales, el traspaso del terreno para construirse lo que se postuló después que fue este centro cultural, Gabriela Mistral, en el primer gobierno de Michel Bachelet para las comunas sobre 50.000 habitantes. En realidad todos estos años hemos esperado porque el centro cultural necesitaba este paso administrativo para acceder a otro tipo de presupuesto de financiamiento, por ejemplo los de infraestructura, ponen como condicionante ser propietarios del inmueble y esto era lo que nos faltaba, así que ahora se vienen nuevos desafíos, postular estos nuevos proyectos para obtener financiamiento y seguir potenciando la cultura desde el centro cultural y esparcirla así al resto del territorio de Villa Alemana.